Continuamos, pedimos la presencia en este escenario de Yolimar Martín, que es la presidenta de la Asociación de Padres y Madres. Yolimar, gracias. Y es que tenemos que empezar a poner cara a esta maravilla, a este viaje maravilloso por la educación. También solicitamos, invitamos a los maestros y maestras para que se coloquen cerca de este escenario, haciendo el correspondiente paseillo que ellos han preparado con la organización del acto, que es el AMPA del colegio. Un fuerte aplauso para los verdaderos protagonistas de la educación de la Asociación Internacional de la Asociación. Recordarles que este acto lo estamos emitiendo a través de Internet, a través de un canal de YouTube, de PS Televisión, lo que agradecemos también para perpetuar esta jornada, esta tarde tan especial para todos. Gracias, Dani, por tu trabajo. Gracias, Pedro, compañero. No puede faltar en un acto como el de hoy el reconocimiento a dos personas que han dedicado su vida profesional a este centro. Para muchos de los que están hoy aquí no necesitan ningún tipo de presentación. Pido un fuerte aplauso para don Artemio Abreu García. Y doña María Livia Rodríguez Rodríguez. Tiene la palabra Yolimar Martín, presidenta del AMPA. Excelentísima señora consejera de Educación y Universidades, ministros de la Universidad, invitados, espectadores del canal internacional de PS Televisión y demás presidentes en este acto de aniversario del Seis Punta Llama. En nombre de esta comunidad educativa y de las que nos han precedido, queremos hacer un reconocimiento a ser impecable trayectoria de nuestros maestros, doña Livia Rodríguez y don Artemio Abreu. Dice así. No sabíamos cómo homenajearles en un día tan especial. Así que hemos decidido que lo mejor es escribirlo. Las letras siempre quedan impresas y no se pueden borrar. Y qué mejor recuerdo que el que se puede leer. Los recuerdos hacen historia, y la historia impresa se convierte en historia viva. No vamos a escribirle una biografía porque no somos biógrafos. Y porque en pocas líneas no se puede resumir toda la vida laboral. Así que nos quedaremos en que de las decenas de maestros y profesores que nos imparten clase a lo largo de nuestra permanencia del sistema educativo, solo algunos perduran en nuestra memoria. Y no se difumina su recuerdo por más que pase el tiempo. Son aquellos los que consiguen la conexión mágica entre el alumnado y el docente. Los que nos tocan las fibras sensibles. Los que nos ven más allá de la apariencia. Los que con la palabra justa y el ejemplo adecuado canalizan nuestro talento y sin los cuales no seríamos lo que somos. Valoramos todo nuestro esfuerzo a lo largo de todos estos años de docencia en el CEI Muntallano. Y solo nos quiere decir gracias. Gracias por vuestro esfuerzo, por vuestra implicación, por vuestra educación, por vuestra paciencia. Y por supuesto, lo que todos les deseamos, doña Línea, que cumple el premio, es que disfruten de esta merecida jubilación. La comunidad educativa entrega a los estudiantes de la ciudad a la marcaría y a la divina. Gracias. Tiene la palabra don José Luis Ortega Rodríguez, que es el director del centro. Por favor, don José Luis. Bueno, muchas gracias. Solamente quería intervenir en este momento tan especial en que se celebra la reunión de dos compañeros con los que he compartido veintitantos años de docencia. Yo llevo ya 27, 28 años en el CEIPE Punta Llana y cuando llegué ya estaban ellos. O sea que casi, casi celebran ellos los mismos años de docencia en este colegio que lo que cumple el colegio en sí. Quisimos hacer esta celebración con ellos dos, pero que va dirigida no solo a ellos, sino a todos los maestros que han pasado por este colegio y que algunos de ellos ya están jubilados, que han hecho un gran servicio al municipio. Y en el caso de ellos dos, puedo decir que toda la juventud de este municipio ha recibido su sabiduría, su cariño, su afecto y que en cualquier sitio por donde los ven reciben un abrazo, una felicitación, un recuerdo y eso yo creo que es imborrable, lo más bonito que se puede recibir después de tantos años de servicio. Por lo tanto, felicidades, el deber cumplido y esperemos que todos lleguemos a ser un poquito como ustedes. Muchas gracias.